¿Qué tal? Buenas noches. A través de esta transmisión en vivo a esta hora nos encontramos en el Palacio Municipal y debo comentar que estamos haciendo los preparativos porque para el 15 de septiembre que es el grito de independencia y también para el 16 de septiembre que es cuando conmemoramos el gran desfile nacional vamos a hacer todo de manera en transmisión en vivo para toda la población. Este es con el fin de evitar aglomeraciones, pero debo comentar que en este momento me encuentro con varios compañeros y estamos revisando en este momento haciendo el ensayo de la grabación que se va a transmitir el 15 de septiembre a la hora del grito de independencia. Lo hacemos en una lógica y es una situación que platicábamos con el gabinete. Para nosotros es importante como ayuntamiento poner el ejemplo de que en estos momentos en los que la pandemia nos ha sacudido, lo más importante es conservar la vida y la salud. Y el hecho de que viene el grito de independencia, en muchos lugares han decidido hacerlo con la aglomeración de toda la ciudadanía, pero en el caso de nosotros vamos a hacer una transmisión como un evento especial en el cual nuestro cronista, el maestro Daniel nos va a apoyar, en el cual viene la participación también de un pequeño grupo de folclor. También estaremos escuchando al secretario del ayuntamiento con la lectura del acta de la América Septentrional. Vamos a ver a la escolta cuando entregue la bandera finalmente al presidente. Estamos revisando muchas circunstancias. Saludos Rafa, igualmente hasta Chilpancingo. El objetivo que tenemos, el objetivo específico que tenemos en este momento es generar conciencia entre nuestra población. Y debo agradecer bastante por la comprensión que la población tiene para con nosotros. Agradezco a mis compañeros elementos de seguridad pública, específicamente de la escolta. Agradezco al personal de la administración. Solamente a través de este mensaje, hacemos extensiva la invitación para el día 15 de septiembre, para que estén atentos a la transmisión del ayuntamiento. Nos estamos preparando y lo que buscamos es que la ciudadanía sienta y vibre en su corazón esta fecha tan importante para nosotros como mexicanos.